¡Hola truchitas! ¿Ya están llamadas a su Pretty Boy? Yo sé que sí ¡Truchas! El día de hoy le haremos la primera broma a Patri Como ustedes saben, hemos estado saliendo un par de veces Porque sí, mis truchas, Patri es real Pero lo que ella no sabe es que yo tengo novia Y hoy la va a conocer Mis truchas, no sé cómo voy a reaccionar Patri Esto va iniciando apenas y esto puede ser el final Podría ser el fin del hombre araña Pero bueno truchas, les presento a mi novia Ella es Emily ¡Aguas a la uveja! ¡Se me enterró el taco que me iba a patrón! Emily, ¿estás lista para conocer a Patri? Yo creo que sí ¿Segura? Sí ¿No te da miedo que te agarre las greñas, que te agarre cacaya? No, aquí estamos hechos para eso y más Recuerda que ella es cubana y las cubanas tienen... No pasa nada, oiga Tú eres de Venezuela, ¿no? Sí Ella es venezolana, Patri es cubana Así que el día de hoy no sé qué vaya a pasar Cuando se la presenten, no sé qué reacción vaya a tener Pero ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? Preparada y lista, para lo que sea Que pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar La verdad truchas, estoy muy nervioso Bueno, vamos para allá ¿Segura? Vamos Bueno truchas, ya estamos aquí en el departamento Solo estamos esperando a Patri porque vamos a grabar Tik Toks Emily, tienes que esconderte para que no te vea Claro que sí Vamos Unos momentos después Y ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó ¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Heló! ¿Cómo estás, baby? ¡Heló! 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 No, vamos a morir ¿Heló el gimnasio? ¿O qué? ¿Heló? ¿Heló el gimnasio o qué? ¿Heló el gimnasio? ¡Oh, manche! ¡Ah! ¿Lo mío del gimnasio o qué? Hoy tiene... Yo soy de 57, difícil miedo ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué ruido, cómo es? Tik Toks Vamos a grabar el Piktok ¿Ya tienes cuál de cuatro nos ha dado o no? Tengo uno aquí ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Ya tengo dos mil echidas así ¿Cuál tienes tú? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te parece? ¿Qué? 40, nena Oye, ¿ya comiste algo? Sí, me comí unas fruticas Vamos a volver a comer, algo así Es que estoy a la dieta, tú no hay que hacer esto ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, sí No sé, no sé, no sé Hasta es romántico Romántico lo siento Tú sabes que cuando me salgo de acá de Soy romántico, entonces te voy a pasar el cine ¿A qué hora? ¿Y qué has hecho? Nada, trabajo en mi casa ¿Y tú? También, trabaja nada Vamos a hacer video, producción ¡No creo! Pues hay que grabarlo ¿Por qué tú estás sudando? ¡Wow! Cuando se me acercas tú, entonces Vamos a cantar una canción Bueno Bueno, sí, aquí estoy En la casa Estoy solo Sí, estoy solo Estoy grabando tiktoks No sabía ¿Ya estás aquí? ¿En serio? Bueno, acá voy a bajar a breve Espera, me gusta volver ¿Qué? Es mentiroso, no puede ver ¿Por qué? Como traté de que tú estás solo Y como un amigo Pero es mentiroso No, tú eres mentiroso No, tú eres mentiroso ¡Trucha! Está vengo ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Pásame mi mujer! ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos! 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 ¡Emily! ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Adri Este... Ella es Emily y ella es mi obvia Mira esto, Liza Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ¡Ay! ¿Qué puedo decir, Patio? Mira, Silvia ¿A qué grabar, entonces? TikToks Si quieren me voy y se queden ustedes aquí ¿Por qué? Para que se queden ustedes aquí y grabamos en otro momento No, pues hay que grabar, es trabajo No, no, no se queden en otro momento ¿Por qué en otro momento? Porque sí porque vino ella ¿Por qué pasa un problema? No, para nada pero... No pasa nada que venga ella ¿Qué tiene? Hay que grabar, es trabajo nomás grabamos y te vas Y así lo que está ¿Vamos a grabar? Ya va Bueno, a ver, saca el audio El audio ¿Qué? ¡Sácalo! ¡Ay! ¡Yo como todo! ¿Por qué no? ¡Ninguno! No sé por qué Dice que estoy cómodo Debes buscar entonces otro audio ¿Ya puedes hacer el audio o no? Sí, ya estoy ¿Entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos al cine Vamos al cine ¿Por qué? No, 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 no No, no, no No sabes que trabajo No sabes que me gusta No, no, no No, no, no ¿Que no te gusta lo que haces? ¿Qué? ¿Que si no te gusta lo que haces? ¿Estás por qué? No, no No buscas el audio Busca otro porque si no me gustó Me cuesta como 5 Pero esta fue más para allá que para acá Y esto que escuchas aquí por qué Lo escucho, lo escucho, lo escucho No, este es el nombre Es que, no sé, no sé por qué se puede decir. Ay, no, ay. ¿No te voy a decir el día de hoy? No sé, no sé por qué se puede decir. Yo creo que se le ha puesto así. Has dicho cinco veces lo del audio. Y esta, o sea, como que no escuchas aquí. Por eso. Escúchame el audio y después sigas hablando con ella. A ver, ponlo, ponlo, te voy a escuchar. No, ni si no escuchas. Simplemente que me estás diciendo 500 veces lo del audio. Escúchame el audio y ya despegue. Pues, estoy escuchando el audio, Patricia. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ¿Ocupo algo nuevo, Patricia? ¿Te llamo a ver cuando? Sí, pero... ¿Eso te gustó? ¿Para un show? 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 Sí. Está molesto. Bueno, te veo. Voy al baño. Bueno. Ay, qué miedo. Yo me voy. Y, amiga, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aquí ahorita? ¿Hace cuánto llegaste? Solo una hora. ¿Y ya había grabado? No me grabaron todavía. ¿Hace cuánto conoces a tú? Sé como un hombre. ¿Qué? ¿Y tú eres amiguita así de él desde hace tiempo? ¿Por qué le voy a grabar? Viste, no es por nada malo, pero es que las amiguitas de él tú sabes cómo es y no es por nada porque tiene toda la pinta. ¿De amiguita de él? Sí, de esas amiguitas, sí. ¿Cómo? ¿Tú entiendes? ¿Qué tipo de amiguitas? No. ¿Qué tipo de amiguitas? Porque amiguitas y amiguitas. ¿Tú verás qué tipo de amiguitas y tú? No sé. ¿Tenés que sabes qué me estás diciendo? No, no. No te lo tomes personalmente. Aquí. Ah, ¿y por qué estábamos de dos horas? Porque él me llamó para hacernos unos videos. ¿Él te escribió? O sea, ¿te escribió en todo el tiempo? Sí, eso puede ser. Me parece raro porque cada vez que revisa su teléfono nunca te veo por ningún lado. Y como siempre estoy con sus preguntas y cosas nunca te vi. No sé. ¿Tienes que preguntarle a él? ¿Y sabes que soy su novio, verdad? No, no sabía. Me vamos a cerrar. Teníamos mucho tiempo juntos, o sea, me parece raro por decir que no seas padre. Me imagino que la vez sea de esas amiguitas igual. Igual no dura mucho, así que no pasa nada. Sin ofenderte. No es por ahí que te ofenda. No. Es que es mi bitch y yo conozco en todas las amiguitas en todo el tiempo. Por eso. Yo no sé cualquier amiguita. Sí, sí. ¿Y no tienes redes? ¿Tú no tienes redes? Sí. ¿Y no me has visto? No, yo creo que no. ¿En TikTok no me has visto haciendo videos? No. No, pero por eso me has visto. La de las notificaciones de la enfermedad... Oculta. Oculta. Por eso tengo videos en TikTok. ¡Hola, chicas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Muy bien? ¿Te quedó bien? ¿Muy bien o bien? ¿Sí? ¿Seguro? Muy simpática. No, no, no. Ok. ¿Sabes qué? Ya no me dio ganas de grabar. ¿Ya no tengo que preparar estar contigo? No. ¿Y es que te ríes? No, wey. No entiendo por qué te ríes. ¿Cuál es tu chiste? ¿Tú pensaste venir para acá? ¿Tú pensaste venir para acá? ¿Tú pensaste venir para acá para...? Pero es que obviamente no había llegado yo. Pues ahora como llegué yo, te toca esperar. ¡Oh, guau, guau! Amiga, cuando quieras grabamos otro día. No, no. Te la hago cuando quieras, Patricia. No, no. Gracias. Ya no veo nada más. Contigo. ¿Por qué? Porque eres un mal atocado. Y un mentiroso y... Habla menos. Sí. Cuídense. Si quieres, quédate. Muy buenas relaciones. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Está alegre. Por aquí en casa. ¡Ven! 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 ¡Es una broma! ¡Ven! Sí, está bien. Mira, Patricia. ¡Ven! 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 ¡Patricia! No. Escúchale. Es que venga. ¡Vas abierto ahí! Te cerré con seguro. Para que no te saliera. ¡Patricia! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Jajaja! 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 Espérate, yo no te... ¿No te dice? ¡Es una broma! ¡Es una broma! Es la gente en la cámara. Está con la cámara. Es que la... ¡No! Es una broma. Mira. ¡Y eso es matapelas de pedro! ¡Y la broma! ¡Mira! 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 Bueno, yo sentía que si iba a sacar el mal café, que iba a pegar a Emile en la cabeza. ¡Casi me dio! Quiero... Fíjate en cuanto me díos de lejos nomas te pasa... No, no, repara aquí. Mira, pongo la repetición. No, 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 perdón. Es p***o. Un poco de broma. Porque, si tú pones que pases conmigo para hacer un video, pues te la ve... Ya, a mí no me gustó. A mí nada. A ver como te... Te prestragaba. No, no. S***o. Es p***o. Debe la parte de Tla. Y salió bien. A ver, no, oigan, como si están potentes estos, eh, están potentes estos. ¿Cómo te sientes tú, Patricia? ¿Cómo te sientes, Patricia? Mentira, ¿dices, mentiroso? ¿Cómo me decía, Patricia? ¿A dónde vas, mentiroso? ¿A dónde vas, mentiroso? Es que antes de que tú llegara me estaba diciendo mentiroso. ¿Por qué? Porque supuestamente estabas un elio con ella, y no sé qué. Ah, sí, porque te digo, según yo te digo, estaba sobregranada con unos amigos. Y de repente bajé y subí contigo y se quedó como que, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién o qué? O sea, voy a dejar más chumis. Pero quiero saber qué pasó cuando me fui al baño. ¿De qué hablaron? Estoy con esa intriga, quiero saber qué hablar. Bueno, lo mejor lo verás en el video. No, 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 manches, perdón. Sí creo que sí me pasó un poco, se pasaron con esta broma. ¿A quién me la puse? ¿Quién me la puse? Tú te pasaste tú solo. Perdón Patrín, perdón. Perdón. No, amiga, esta pata duele. Pero qué bueno que se quedaron bien las dos. Oigan, es más, pongan aquí en los comentarios si les gustaría un 24 horas de posados con ustedes. Uy, yo creo que ni aguantamos. Imagínate cuando tenía ganas de ir al baño. No, tenéis que aguantar. Tienen que aguantar mis olores que... Ay, no. Y bueno, truchas, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olvides darle like. Y suscribirte para ser parte de esta pecera. La pecera del amor. La pecera del amor. Y bueno truchas, nos vemos en un próximo video. Bye. 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 여보세요. ¡Suscríbete!